La Liga Distrital de Fútbol ya va en su tercera fecha. El subgerente de Educación, Cultura y Deporte, Daniel Cotrina, nos comenta un poco más de cómo se viene dando el campeonato más importante de fútbol de la Tierra Dulce. Estamos en la tercera fecha ya del campeonato de la Liga Distrital de Casagrande y un gran equipo que está por ahí puntero con sus tres victorias, Real Casagrande. Pero la sorpresa nos va a dar Requelme porque con una fecha de descanso también tiene ya dos victorias y se perfila como uno de los favoritos. También tengo la esperanza de que el equipo de mis amores Ángel Avilés se esté terciando por ahí, para ver si es que puede intentar en uno de los dos primeros lugares. Asimismo, el profesor Cotrina comenta la exoneración del pago por el uso de las instalaciones del estadio a cambio de la limpieza de este, ello para apoyar a los equipos por parte del alcalde Francisco Fernández Gallardo. Aquí en la Municipalidad de Casagrande hay una alta sensibilidad de parte del conductor, el ingeniero Francisco Fernández y se exoneró a la Liga Distrital de Casagrande en el pago de 160 soles con 80 centavos, con la intención de que ellos colaboren en mantener limpias las instalaciones deportivas. Así lo vienen realizando ellos, de lo cual estamos agradecidos, porque sinceramente tendríamos que haberle hecho que cumpla con su cuota de no haber cumplido ellos la parte que le correspondía en la limpieza. Por otro lado, el subgerente comenta la ausencia de ciertos reconocidos clubes del distrito. Como que aquí un poco me apena, porque no hay la participación de los grandes equipos, no está Chalaco, no está Inca Club, bueno, no hay equipos, yo recuerdo la plaza que fue un gran equipo, un señor equipo, no está Defensor Casagrande y grandes representaciones en el deporte, no están participando probablemente, porque ahora, bueno, hay que reconocerlo, todos los jugadores quieren propina, ¿no? Y las planillas se abultan, por eso los directivos un poco se han ausentado y como resultado únicamente siete equipos participando en este campeonato, este año 2019. Para terminar, nos brinda un mensaje final relacionado al apoyo del deporte para así fomentar valores y disminuir el índice de delincuencia en toda la provincia de Ascope. Las instalaciones del Estadio Municipal de Casagrande siempre estarán abiertas para todas las instituciones deportivas que quieran avanzar con los jóvenes en la práctica de este deporte, porque es la única forma en que nosotros podemos hacer un alto, ¿no? Un atajo, que me disculpen la expresión, al desenfreno propio de la juventud, ¿no? Cuando tienen el tiempo demasiado libre. Y el fútbol, que es el fútbol rey, es lo que detiene y lo que siempre acaba mi petición a todo el que le gusta el deporte, de tratar de organizar nuevamente aquellos clubes, aquellas instituciones de Casagrande que han tenido renombre. Ojalá y vuelva a aparecer el Chalaco, ojalá y vuelva a aparecer Inca Club, que no solamente esté la infraestructura para jugar casinos, sino que se reactive esto en el deporte realmente.